Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, si puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, vi, lubi, lubi, bum, bum